hola amigos que tal como están el día de hoy traigo un nuevo vídeo para el canal en el que esta vez me encuentro aquí con mi compa este güey yo decidimos viajar hacia culiacán sinaloa ahorita nos encontramos aquí y vinimos a grabar algunos vídeos y pues en esta ocasión vamos a grabar en este vídeo unos tacos famosos tacos de aquí de culiacán creo que son tacos de muchas creo que los conocen también como tacos de muerte lenta vamos a ir a grabar sobre eso vamos a ir a probarlos y vamos a ver qué tal vamos a ver cómo saben y pues vamos a empezar con este vídeo bueno amigos pues ya andamos aquí adentro del mercado de armendia que nos gustan los tacos los famosos tacos de muerte lenta los tacos de buche aquí andamos mi compa este güey yo buscándolos no los encontramos todavía no sabemos exactamente dónde están ubicados pero pues vamos a ver ahorita que los encontremos ahí les continuó grabando pues la experiencia bueno yo ya llegamos aquí a la taquería ya lo encontramos aquí como pueden ver está mis espaldas ahorita vamos a pasar a probar los tacos pero pues como no sé si se puede ver en el vídeo sino ahorita que lo pone aquí una tomita de que aquí en esta tequería ya vino a grabar el vato este de la ruta de la garnacha aquí grabó un vídeo probando estos tacos así que pues ya se pueden imaginar si son famosos o no si son buenos o no y pues bueno vamos a pasar ya a probarlos bueno carnal de que me recomiendo los tacos vengo de panza tripa buche carnita y revuelta el que más se nos vende es el revuelto revuelto y el de buche ah pues me das dos y dos güey parillo dos de buche y dos revuelto simón bueno amigos pues ya pedimos aquí los tacos como pueden ver ya aquí ya los pedí y ahorita vamos a probarlos ahorita que me los den aquí les grabo un poquito así que pues bueno hay que continuar con este vídeo bueno amigos pues ya me trajeron aquí los tacos aquí ya aquí ya estamos los cuatro tacos que pedí pedir dos de buche dos de dos de que dos revueltos y ya te voy que de cuáles piste yo pedí dos de tripa y dos de revuelta yo ya lo probé y la neta están bien buenos pégalo no llegue, pégalo no llegue es de revuelta al 100 yo ahorita apenas lo voy a probar amigos ahorita le voy a echar acá todo, bueno creo que lo voy a probar primero así libre, luego lo voy a probar así con todo el merequetengue, con la salsita, un limoncito y todo ese pedo y pues para darles acá mi veredicto al respecto bueno amigos pues ya vamos a pasar a probarlos para esto pues obviamente me voy a quitar el cubrebocas, no me lo he quitado, aquí les puse una toma de cuando me lo preparé el taco, vamos a probarlo con el menjurje, vamos a ver que tal la neta si están bien buenos amigos, si tiene razón mi compa, están al 100 la neta yo nunca había probado de ese tipo, pues la neta me sorprendieron, no pensé que iban a saber así de buenos, pues bueno ahorita a su salud, vamos a terminar de chingarnos estos deliciosos tacos bueno amigos la neta ya me rendí, la neta están bien llenadores de estos tacos, este me pedí cuatro, la neta me confié, me arrepiento, me arrepiento de haber pedido cuatro con tres con tres la armé, digo tres entre comillas, pero dejé un cagadero aquí, dejé la mayoría de la carne ahí y pues acá también mi compa este güey también se rajó también con dos queda bien lleno, está bien bueno la neta ¿cuánto te pediste tú güey? pedí cuatro, yo pensé que estaba en piquito pero están en castellones la neta si, están llenadores ¿cuánto va a ser güey? de cuatro y de un agua ¿cuánto va a ser güey? 117 117, ya está ¿a cuánto dan los tacos güey? 26 ¿de cualquiera? sí ¿y el agua? 13 a 13 o también, también los tacos ahí te va carnal bueno amigos pues ya terminamos de grabar ahí el video de probando los tacos esos de buche la neta terminamos muy llenos, aquí está mi compa, aquí vamos a darle nuestra conclusión al respecto ¿qué opinas tú güey? ¿qué rollo? ¿qué te parecieron? yo opino que los tacos están bien buenos pero son de muerte lenta como le dicen pues tapadores están buenos para taparte la arteria y la neta con dos taquitos queda súper satisfecho la neta están bien reportados, están bien grandes y bien recomendados la neta si no, la neta sí también recomendados, la neta como le dice acá mi compa con dos taquitos que pidas la neta la armas nosotros nos confiamos, pedimos cuatro, la neta no pensábamos que fueran hasta tan llenadores pero la neta pues están rifados, la neta no están tan caros 26 pesos y la neta el agua no estoy muy seguro pero 26 pesos los tacos cualquiera que pidas ahí y pues bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado, denle like, compártelo, suscríbanse al canal de este güey se lo va a dejar en la descripción así que muy bueno, eso ha sido todo, los miro para la próxima, bye!